Federico Delbonis va a ser el encargado de abrir la serie final de Copa Davis frente a Croacia. Lo va a hacer ante Marin Cilic, un jugador con el que ya se han enfrentado en dos ocasiones. Las dos veces, no diría que fue paliza, pero fue claramente vencedor el jugador croata número 6 del mundo, Marin Cilic. Hay que tener en cuenta que en aquella oportunidad usted jugó sobre polvo de ladrillo. Ahora se va a jugar sobre una superficie un tanto más rápida, tampoco decía mucho más rápida. Con un pique más bajo, donde la pelota va a salir un tanto baja, rápida, diferente al polvo de ladrillo. Federico Delboni se lo ha notado bien, adaptado a esta superficie. A veces le cuesta este tipo de canchas, pero se lo notó bastante bien. Veremos cuál es el partido que sale. Necesita tener un muy buen servicio y que le funcione a la derecha. Aprovechar y subir a la red, no quedarse tanto en el fondo, porque Marin Cilic juega muy bien su derecha, juega muy bien el servicio, tiene un revés paralelo realmente muy interesante, así que la cosa se puede complicar si el partido se alarga en peloteo.